En la actualidad, cuando se nos han contado historias sobre adolescencia, todas ocurren siempre en el mismo ambiente. En un lugar lleno de alcohol, de drogas, de abuso, de sexo desenfrenado, de orgías, de un montón de cosas que no me van a dejar mentir. Eso jamás ocurre ni en la secundaria ni en la preparatoria. Ya después, ese es otro tema, pero en ese momento en particular de nuestras vidas, pues uno está pensando en otras cosas. Uno está viendo la vida desde otra perspectiva, imaginando cosas que nada tienen que ver con eso que se nos ha contado últimamente. Hoy, la flor más bella nos lleva a un lugar muy honesto, muy lindo, muy cercano a nuestro corazón y posiblemente a muchas cosas que han pasado en nuestras vidas. Aquí, la grandísima Michelle Rodríguez nos cuenta un cachito de su historia y a través de sus vivencias, a través de las cosas que hoy la colocan como una gran estrella de los escenarios de la televisión y del cine. También nos inspira y le habla directamente a un público al que posiblemente no se le ha hablado desde hace mucho tiempo, el de la vida diaria. Protagonizada por la muy talentosa y divertida Esmeralda Soto, la flor más bella ya llegó al catálogo de Netflix. Y para conocer más de ese gran corazón que hay detrás de esta historia, aquí una charla con su creadora, la talentosísima Michelle Rodríguez. Escuchemos. Estoy no sé cómo. Por un lado, creo que por un lado me siento la más agradecida con Campanario y con Netflix, que tienen el valor y la necesidad de contar una historia distinta, de reconocer no solo mi historia, sino el camino aprendido y esto, sino estas ganas de contar distinto, de ver a una protagonista distinta. Una historia que además muestra su tradición y su tierra. O sea, estoy infinitamente agradecida y a nivel profesional creo que es lo que estamos necesitando. Soy muy afortunada en tener la oportunidad de contar una narrativa así, de tener una historia que además viví, porque fue lo que hice, sobrevivir a esta sociedad que me tocó y ahora tener la oportunidad de contarlo para que se les apapache a muchos el corazón, pues me hace feliz. He leído mucho al respecto de esta serie y casi todos los encabezados de mis colegas es rompe estereotipos y rompe estereotipos. Más bien, yo creo que estás haciendo algo súper honesto, natural y que viene desde nuestro lado de la vida, es decir, de la mayoría de la gente en la que, pues sí, no somos como los que están en el cartón de leche, pero esa es la vida que tenemos nosotros, la que tú estás mostrando en esta serie y que sí, ahí sí, rompe con los estereotipos de todo lo que nos han contado antes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues me encanta, me encanta que a los que nunca nos habían volteado a ver, ahora estemos siendo partícipes de esta vida porque también a eso vinimos, a existir, a resistir, a ser escuchadas, a ser vistos. Entonces, nada, me parece que es una gran oportunidad, no solo para que las nuevas generaciones se sientan acompañados, porque sin duda es una serie que a mí me hubiera gustado ver cuando era chiquita para confiar un poco más o para perderle el miedo a esta sociedad que de pronto te dice, este es lo que hay que hacer, ¿no? Y por otro lado, también nos apapacha a los que nos sabemos diferentes de siempre. Lo acabas de decir, nosotros ya no vamos en prepa y nos sigue tocando este lado de la vida donde, ah, sí, yo también participo, yo también jugué en ese equipo, solo que no era el que metía las canastas. Las canastas, ¿no? Sí, y además una historia que siento que es muy mexicana, o sea, tienes una familia disfuncional, ¿no?, en la que la mamá tiene una pareja nueva, que esa pareja nueva asume el rol de papá, las amigas, ¿no? Es decir, todo que, pues sí, casi no se ve y que es común del día a día y que casi todos nos podemos identificar con un montón de cosas que nos cuentas aquí. Y algo que agradezco de esto es que es infinitamente luminosa. Cuando yo empecé a contar esta historia, me di cuenta, y ahora que la veo reflejada, me doy cuenta que a veces nos azotamos de más, a veces le sufrimos innecesariamente, ¿no? Ay, mis amigas no me hacen caso. Ay, mi papá, no sé qué. Sí, pero si lo ves desde el lado luminoso, tienes tanta gente en una fortaleza de amor que está viendo por ti que también te pone a pensar en eso. Y creo que lo disfuncional a veces es lo más funcional, ¿no? Porque otra vez se rompe la regla. Las amigas que te dejan de hablar porque no quieres hacer lo que ellas dicen, en realidad lo que te están diciendo es, ¡Vas mal, chava, regrésate! Mira, ahí viene la reina. ¡Briena! Ese es territorio huayzican. No entiendo qué tiene de especial estar con ellos. Hola. Llegó el momento de decirle a todos que andamos. No, yo no la conozco. También. Tú no eres una guara de ojo azul, no eres talla cero. Estás hermosa, ¿ok? ¡Qué calor es! Oye, uno cuando siempre se refleja en un espejo, puede ver cosas que no se había dado cuenta, que no había asumido de lo que hace, de lo que ha dicho, etcétera, etcétera. Cuando Esmeralda Soto se convirtió en ti, cuando después de, me imagino, mucho trabajo, absorbió mucho de tu propia historia para convertir a esta Mitch que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿Hubo algo que hayas dicho? Cabrón, no me había dado cuenta de eso. ¡Un montón de cosas! Creo que ha sido... Nada, estoy agradecida. Ha sido infinitamente enriquecedor, pero también ha sido una confrontación muy grande porque lo escribí, lo conté, lo viví, lo conté, lo escribimos, lo revisamos, lo rodamos. Pero cuando lo vi, dije, ¿yo hago eso? ¿Yo digo eso? Ay, no, creo que encuentro una Mitch más testaruda de lo que creía, una Mitch que tiene amores escondidas y que digo, ah, no manches, sí lo he hecho, no me había fijado, ¿no? O sea, es también, por eso te digo que es la serie que me hubiera gustado ver, porque aunque es mi vida y ya sé qué va a pasar, spoiler alert, me apapacha, me apapacha porque no me estoy azotando, porque es como un aprendizaje distinto, ¿sabes? Que creo que es lo que queremos compartir con las generaciones nuevas. Claro. Que tengan el chance de decir, ay, me quiero sentir cómodo con quien soy. Y eso es lo que tiene que ser, porque más he descubierto que eso es lo que abre puertas. Tú y yo podríamos ser... Socios de Brenda. Tienes dos novios, Michelle. ¿Y tú quién eres? Majo. Octágono amoroso. Yo soy lo pinches máximo. Y el mundo entero va a verme como yo me veo. ¡Y con ustedes, Mitch! Hay un momento muy lindo en la serie, en una fiesta en la que de pronto las cosas se salen de control para Mitch y ella en el suelo escucha a su papá diciéndole, ya vámonos, ¿no? Y ella se para y dice, no, no, yo puedo. ¿Hay algún momento en particular en tu vida en el que justamente hayas tenido que ponerte de pie y decirle a alguien, yo puedo? Ay, creo que sí puedo. Es lo que ha marcado mi vida, sin duda. Porque cuando empecé a cuestionar por qué yo no podría hacer esto, pruébenme, si no me sale, me voy. Pero si sí me sale, dame chance. Fue cuando empezó a cambiar todo. Porque cuando dejé de asumir que estaba mal no ser lo que habían dicho que había que ser y empecé a cuestionar que yo también podría ser lo chido, lo bueno, lo padre, lo deseado, lo bello, lo popular, empezó a cambiar todo. Entonces, así voy. De hecho, cuando empecé mi carrera, pues la sociedad, la televisión, la industria, decía, tú, ¿a qué hora? Tú no cabes aquí. Y yo dije, sí puedo, lo voy a intentar. Y mira, aquí estamos ahora intentando cosas nuevas todavía. Eres fabulosa. ¿Verdad que sí? Somos graciosísimas, guapísimas, chidas. ¿Qué hablas, güey? Jamás nos han invitado a una fiesta. Nunca vas a ser como yo. Tienes razón. Voy a ser mejor. Gracias.